Yo dije Alguien puede ovacionar En el nombre de Jesucristo Dale un grito de jubilado Aplode mas fuerte No te escucho Chaco Grita si amas la presencia de Dios Levantare Mis manos Tocare Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Yo puedo ver Milagros Esa es Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Aquí Levanta mis manos Todos Levantare Díganlo Mis manos Tocare Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Yo puedo ver Milagros Esa es Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Se lo aprendieron Levantare Levantare Mis manos Mis manos Mis manos Tocare Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Ya se escuchen Las voces Yo puedo ver Milagros Esa es Tu gloria Puedo ver Alguien tiene un grito De guerra Santo 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 Cordero Santo 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 Todo Resistencia Dice Santo 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 Todo aquel Que habla en lengua Todo el que sabe Adorar a Dios Suena la iglesia Y riba Canta La bandera La basote Y jatadarara La broma Te Abaseñando Y riba Cante Uuuh Se La Bate Amor Que se Abren Los Cienos Se Abren Los Cienos Cienos Son Hentos Alguien Debería Pegar Un grito De gloria Se La Bata La Bante Levanta Levanta tus manos Puebles En el aire Profetizamos Una Mósfera De Avivamiento Un amor Un amor Sobrenatural Levanta tus manos Mis manos Tocaré Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Quiero escuchar las voces A Dios No puedo No puedo Milagros Esta Es Tu gloria Puedo Ver Tu gloria Aquí Toda mano se levanta Todo ojo se cierra Levantaré Fuerte Mis manos Tocaré Tu gloria Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Profetizalo Yo puedo ver Milagros Esta Es Tu gloria Puedo ver Tu gloria Aquí Somos Tocados Por tu gloria Chequina Gloria Pesada Gloria Somos Tocados Por tu gloria Chequina Gloria Alguien le está sintiendo el poder de Dios Mueve tus manos Somos Tocados Por tu gloria Por tu gloria Chequina Santo Grítalo Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Escapa Paneira Banta El candel Corre Nadie se mueve Nadie se mueve Todos 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 El Espíritu Santo Está cayendo Ahora Más 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 Resistencia Puede resistir más De tu gloria De tu gloria Cielos Cielos Cordero Espíritu del cielo pasa hoy Por este lugar rey Espíritu del cielo pasa hoy Por este lugar Solo aprendieron toda boca dice Espíritu del cielo pasa hoy Por este lugar Cándalo más fuerte Espíritu del cielo pasa hoy Por este lugar Espíritu del cielo pasa hoy Por este lugar Podrías levantar tus brazos Y decir Espíritu del cielo pasa hoy Por este lugar Espíritu del cielo pasa hoy Por este lugar Espíritu del cielo pasa hoy Por este lugar Por este lugar Por este lugar Espíritu Santo Todo el mundo levanta sus manos La música suave No quiero que nadie se esté moviendo Respete la presencia de Dios A la cuenta de tres Todo aquel que tenga un clamor intenso Por la presencia del Espíritu Santo La persona del cielo Aquí entre nosotros A la cuenta de tres Vamos a llenar este lugar Aún más de lo que está saturado De la gloria de Dios ¿Está listo Chaco? Uno Los que sepan clamar Dos Vamos Suelta tu lengua Abre tu boca Ábrela, ábrela, ábrela Más fuerte que la música Más fuerte que la música Espíritu del cielo Pasó por este lugar Que se escuche hoy Espíritu del cielo Pasó por toda Argentina Desde resistencia Espíritu del cielo Pasó por este lugar Levanta tus manos Levanta tus manos Fuerte Espíritu del cielo Pasó por este lugar Por este lugar Por este lugar Por este lugar Espíritu Santo Espíritu del cielo Pasó por este lugar Por este lugar No te vayas nunca Espíritu de Dios Amigo de la Argentina Viene este lugar A una sola voz Fuerte Levanta tus manos Y los fuertes Solo nos Oh 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 Que el cielo Lo escuche esta noche Santo 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 Levanta tus manos conmigo Alguien te ven Santo Alguien te ven Santo Santo Que va a caer grande Más Más Tiene que haber más en el cielo Padre Díganlo Santo 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 Amén, amén, amén